El 9 de abril de 1996, en Rosario, Santa Fe, Argentina, 1'75, 70 kilos. Tengo tres hermanos más, dos hermanas más grandes, Luciana y Agostina, y un hermano más chico, Francesco. Mi primer partido oficial fue el 19 de julio de 2015. De Aries. Rápido y Furiosos. Nicky Jam. Ángel Di María. Jugar a la Play. El 7. El Mate. Educación física. Periodista deportivo. La milanesa. Azul y Amarillo. La milanesa. La milanesa. La milanesa. La milanesa. La milanesa.